Gracias. 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 Lisboa, a cidade que ouviste chegar E logo aí que veio mentindo sobre ti Mas quando deu por si de capa traçada cantando assim Finalmente ele pôde perceber Sei que Lisboa ele ia sofrer És paraíso sem nunca ter fim Que esse cidade é meu GARDO Que essa cidade é meu GARDO Que esse cidade é meu GARDO Que esse cidade é meu GARDO Deixa eu ver com a lua Essa cidade é meu GARDO Se tem que se tem que se tem que se tem Agora vai, me mostrou É meu GARDO Sousa não se meu GARDO É meu GARDO ¡Gracias! 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 Buenas noches de semana¡ Esta ha sido nuestra primera canción, que se intitula Lírica Interesante sobre Bohem y los otros afín, que si juntamos las iniciales queda Lisboa. Este es el título de nuestro CD, si quieren comprar, y eso es. Esta canción habla de cuando el estudiante tiene que dejar su pueblo para irse a estudiar a Lisboa. Tenemos aquí un ejemplo, nuestra novata hostia, que ha dejado Madrid para irse a estudiar a Lisboa. A nuestra próxima canción es un instrumental y original para vosotros, Cursae. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, espero que os hayan gustado nuestro instrumental, ahora vamos a hablar del amor. Y para eso os vamos a tocar una serenata que así despita por un chaval de nuestra tuna, para una chica de la cual estaba muy enamorada, para vosotros, mañana por esta hora. Y para eso os vamos a tocar una serenata. ¡Gracias! 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 Para finalizar, vamos a tocar otra canción que trata a los hechos portugueses. Hace unos siglos, así como en España, muchas embarcaciones salieron desde Portugal en busca de difundir sus tradiciones y culturas. Para nosotros, un gran homenaje a los hechos portugueses. Mostré. No suspiro sedento de mar El peito louco encheu-se de sueño. El fado triste sorrisón. Anal partió, duele a esperar. La alma transcendeu el ser. El herói quebró barreiras. La pátria desfriu-se de fronteiras. Y el mundo unió-se, sin saber. Num suspiro sedento de mar. Pôs-se um fim ao infinito. Que o horizonte quis traçar. E a glória cantou o mito. Que o império tinha escrito. Num suspiro sedento de mar. Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!